Música Decidimos que teníamos que ayudar a esta crisis y abrimos el hospital enteramente a recibir animales con esta patología, con el herpes virus. Música Empezamos a tener ingresos en nuestra zona de infecciosos hasta que tomamos la decisión de habilitar absolutamente toda la división equina de nuestro hospital para atender la emergencia. Música Lo bueno es que por ahora el tratamiento está siendo muy satisfactorio y aunque los animales llegan al hospital con síntomas nerviosos muy avanzados están respondiendo muy bien a los tratamientos que estamos administrando. Música A día de hoy tenemos un equipo de seis veterinarios y dos veterinarios responsables, o sea ocho veterinarios y un equipo de estudiantes que están colaborando con nosotros activamente de forma que hemos generado un gran equipo de gente que se ha volcado muy exhaustivamente en cuerpo y alma para tratar de ayudar a estos animales. Música Música